Laura Scannes ha vivido un pequeño imprevisto durante su viaje a Los Ángeles, Estados Unidos, a donde se había trasladado para participar en un viaje patrocinado por una firma de ropa californiana que ha terminado con ella en urgencias. La propia Laura ha querido mostrar en su perfil de Instagram su paso por el Hospital C. Darcina y de Los Ángeles, donde los médicos le han tratado de una gripe que no remitía e iba a peor. Estoy bien, gracias por preocuparos. He venido porque estaba medicándome y he ido a peor pero aquí se preocupan mucho, me han escuchado toser y ya me han dado una mascarilla. Os voy informando, ha publicado en sus redes sociales con una imagen de sí misma con una mascarilla que le habían puesto en al acudir al hospital. Ver esta publicación en Instagram en esta foto me estaba muriendo de frío e incubando algo. Y ahora estoy a la espera de lo que me diga el médico pero feliz. Una publicación compartida por Laura Escanes, arroba Laura Escanes, el 23 de noviembre de 2018 a las 11 y 10 de la mañana PST en el centro médico le han informado que, como no estaba respondiendo correctamente a la medicación inicial, tendría que quedarse unos días ingresada reposando para mejorar. Asimismo, los médicos quieren controlar que no haya nada más allá de una fuerte gripe mal curada. Pasado el susto inicial, la mujer de Risto Mejide, 43, también subía una foto en Disney California Adventure revelando la verdad de su estado físico. En esta foto me estaba muriendo de frío e incubando algo. Y ahora estoy a la espera de lo que me diga el médico. Punto. Pero feliz, escribía junto a una imagen en la que se la veía sonriente luciendo las clásicas orejas de Mickey Mouse. Una fotografía donde también comentó el publicista con un divertido mensaje a AYYY que no te puedo dejar sola, escribía. Más información, Laura Escanes rompe su silencio y habla del problema de salud que sufre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!